Hace cinco años querían iluminar nuestras habitaciones con pinturas hechas por artistas. Cuando el resto del hospital pasaba por nuestras habitaciones, empezamos a darles envidia, porque decían que a nosotros cuándo nos tocará el que esté en nuestras habitaciones iluminadas con pinturas. Y es verdad que para los niños ha sido maravilloso venir a una planta de cirugía. ¿En qué consiste esto? En humanizar. Hemos humanizado el hospital con las pinturas, a la vez que hemos traído el arte al hospital infante. Tengo tres años. Soy Víctor. Estoy aquí porque mi hermana tiene mucha tos. Y me encantan muchas estas habitaciones porque dan mucha alegría a la gente que está aquí. Me llamo Diana y tengo seis años. Y me gustan los dibujos porque pienso que hay un toque más chulo a las habitaciones. El tiempo que he estado pasando por cirugía, que ha sido la planta donde más he estado. Recuerdo muy bonito que hay cuando los payasos acudieron a actuar con un niño que estaba mucho tiempo ingresado. Y que ellos mismos se emocionaron al poder actuar dentro de ese decorado. La habitación que decoró Guirao fue que hubo también un encuentro muy bonito con un niño que era admirador suyo. Entonces Guirao pudo estar hablando un rato con el niño y fue una cosa muy bonita. Me llamo Miguel y tengo nueve años y este es mi dibujo favorito porque las niñas que están malitas en el hospital, cuando se recuperen podrán jugar con su mascote. Mi aventura con Belivinar empezará hace ya cuatro o cinco años. Creo que Belivinar ha hecho un trabajo fantástico. Todo el hospital se ha volcado. Yo, enfermeras, médicos, estaban siempre encima mío para que pudiera pintar con comodidad. Hay una anécdota que me ha pasado varias veces a la hora de contar esta experiencia. Yo voy a todos los colegios. Un niño que se había pegado un año entero en varias habitaciones, pero una de ellas era mía. Y entre las cosas que me dijo es que a él por las noches los dibujos, el dibujo del dragón, le ayudaba a soñar mejor. Decía que los dibujos le gratificaban y le hacían feliz. Evidentemente contra eso cualquier ilustrador no puede pedir más que eso. Padres que buscan tu correo electrónico por redes sociales y te mandan mensajes en los que te dicen mi hija está en el hospital o mi hijo está en el hospital y me dicen que te dé las gracias. Algo absolutamente maravilloso. Se me mueve la crena de gallina cada vez que lo pienso. Hola, soy Bea, tengo 12 años y me gustan mucho las habitaciones decoradas por sus formas, sus colores. La habitación que más me gusta es esta, la 311, porque tiene muchos colores, es muy divertida y ya que estuve mucho tiempo ingresada pues me transmitió mucha alegría. Hola, me llamo Paula, tengo 10 años y me gusta mucho esta habitación porque parece, tiene como monstruitos y pajaritos y son muy chulos y yo no me lo imagino sin pintar, porque así está muy chulos y es muy original. Soy Noelia, tengo 10 años. A mí me gusta esta habitación por el de hoy. Esta también me gusta por el gigante. Nosotros hemos estado varias veces ingresados en este hospital, ya en la parte de pediatría y nos ha gustado por la alegría que tienen todas las habitaciones. Entiendo que es una valor importantísima por el hecho de que entrar en estos sitios que generalmente no es lo más árbol, lo que nos apetece a todo el mundo, lo que realmente hace es que te sientas un poco evalido de lo que en sí es la habitación y la frialdad de San Pared Blanca, que en general no se llena muy bien los hospitales. Aquí vemos color, solo la alegría y vemos sobre todo que con poquitas cosas se ayuda mucho a que esto de ánimo se mejore bastante bien. Hola, mi nombre es Aitana y tengo 10 años. He estado en varias habitaciones y la que más me ha gustado esta porque me transmitía alegría y la otra me transmitía fuerza. Y en la otra habitación había un brazo. Pues de repente aquí se presentaron, de la mano de María Isabel, se presentó Billy Finar como responsable del servicio de cirugía pediátrica. Entonces no hice otra cosa, nada más que dejarme llevar y decir adelante y qué tengo que hacer. Que es importante que el paciente esté en un ambiente agradable, amoroso. Me gusta decir a mí. A mí no me queda sino agradecer muy, muy sinceramente a Billy Finar todo lo que hizo y sigue haciendo. Su empuje, su ímpetu, su entusiasmo. Hola, soy María, tengo 9 años y esta es la segunda vez que estoy en el hospital. Y me gusta esta habitación porque es muy colorida y tiene muchos dibujos. Adiós. Gracias. Gracias por ver el video.